lo empuje señora vale pues chicas si venís aquí a merchandising podéis encontrar cosas tan curiosas como esto que yo creo que ya nadie fabrica esto ahora mismo y menos a mano sabes y son estos desmontables o montables o recortables recortables que yo recuerdo bueno aquí en el raso todavía puedes ver alguno de estos de los años incluso 50 se ve en medio de otra época claro hace que se veían más hasta tu propia mensaca no y nada pues pues aquí está luego estábamos a esta embalada en su caja y aquí tienes ahora mensaca vamos a sacarla que tiene su auténtica saca de mensaca con sus parches imagínate todo esto claro dibujado pensando en que luego tienes que recortarlo y unas cervezas para después del trabajo espera a ver qué pone anfetavirra y aquí tenemos la bicicleta en el pavimento y aquí tenemos la bici con sus ruedas sus pedales y bueno si nos apetece que podemos hacer múltiples actividades y una de ellas es como no montar en bici pero bueno ahí la tenemos consultor ojito de lo mirar qué chula es una pasada tirita claro porque alguna piña siempre te pegas jugada está corradísima tío qué pasada su gorrita de ciclista no sabemos qué significa eso el courier art beautiful eso es y luego mirar este diseño también es suyo porque también tiene camisetas ves messenger claro yo me hago autopromoción dentro de mí mismo luego aquí esto la historia es utilizarlo un poco como un es voto un como los como como un poco de sofizarse o sea si estás un poco chino con alguien pues le puedes mandar un paquetillo sabes tú le escribes a quien se lo quieres dirigir y aquí pues tiene y le matas el TNT pero todo a un nivel así a un nivel ya te digo un poco terapéutico ¿no? claro terapéutico pues eso para no tener que llegar a... si para no ir como va la gente luego por ahí estresado y de mala hostia espérate mira en esta se había caído alguien me había quitado lo principal porque no es... el TNT es simplemente para que haga efecto un esparcimiento de... es cagarte en alguien casi literal casi literal pero fíjate sólo te enteras tú en tu casa y así ya está los parchecitos pues se pincha pues lleva todo lleva el móvil lleva el móvil el móvil todo de pasajero está claro lleva el candado un brazo de repuesto por si no está montando un bici que pueda tomarse para que se tome una chelita una cerveza el bate para joder algún retrovisor y la del quince porque todo el mundo sabe que un quince te soluciona la vida la verdad si porque la bici la ha hecho de piñón fijo no la ha hecho... o sea que sería la tuya ¿no? es con la bici que... con la bici que trabaja Iván bueno a veces vas con esta con la fija y si no con... si normalmente ahora ya se trabaja más con las bicis de carga así que aquí si esta es más con... un auténtico envío express no con mochila que vas follado aunque esta bici también cuando ya la pilotas la verdad que va muy bien y luego pues imaginaros todo esto va aquí hasta arriba de cosas anda y no hemos llevado cosas ahí montadas chaval pues mira este es el calendario de 2022 chicas y está guapísimo a mí este es el de los que más me mola si lo he hecho con ilustraciones de... bueno he cogido 12 claro con los 12 meses y bueno aquí tenemos el de febrero que con un Makoki Mensaca es un homenaje a Makoki y a Miguel Gallardo y... y eso pues o sea ahí Mensaca con la tipografía de Makoki y luego pues cada mes he cogido un dibujo pues este fue el torneo vaiporo que desgraciadamente con... justo en marzo del año de la pandemia pues se quedó ahí en el limbo pero tuve el honor de que me pidieran hacerles el cartel y... y nada pues casi todas las láminas que he metido en estas... en este calendario pues son las que podemos ver aquí y que tenemos... vale vamos a ver alguno tenemos... claro yo lo que me da cuenta cuando haces los carteles del Alicaz mira por ejemplo este es del CIM vale el campeonato ibílico de mensajeros en bicicleta no lo firman no Iván o que... bueno depende porque... por ahí algún Iván o algún... algo que haga referencia a... a la mensajería donde trabajo o algún diseño que haya hecho o... en cada... en... no hago una firma como tal pero sí que... no sé si se aprecia pero claro meto elementos reconocibles eh... los dibujos tienen muchos muchos detalles vamos a ver uno cualquiera es que este que parece sencillo ¿no? me dice vale una tía montando en bici esta era la idea principal que de hecho aquí tengo la camiseta pero mirad era... Melbourne esto que lo has hecho para alguien de Australia esto fue para el colectivo London Courier que... en el año 2015 el campeonato del mundo de bici mensajeros era en Melbourne entonces me pidieron ellos siempre hacen como alguna camiseta alguna sudadera para en cada campeonato conseguir un poco de dinero extra para subvencionarse y entonces pues se lo suelen pedir algún ilustrador que ellos... que a ellos les guste y me pidieron justo este año que si les hacía algo y como era en Australia que tuviera relación con Tangle que es un cómic así famoso que es de allí de Australia y... marcadito... y nada pues esa es una chica montando en bici así un poco Tangle era un cómic digamos... bueno pues como un poco... violento... pero... pero un poco mofándose de... lo que es una... sátira ¿no? y... 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 y es versus lo de la sangre y todas estas cosas vale... y este cuadro entonces... que es un viaje ¿no? de alguien o...? esto es un... lo llamo como relato cartográfico porque... al final es un... es un viaje es un viaje que hizo Chiqui Weiss que era laboratorista de... de... Robert Capa que en el momento justo que... que él revelaba para Robert Capa porque... bueno... Robert Capa es que luego... se fue conocido como si fuera el... el... el pseudónimo de... 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 de Friedman... pero en realidad en este momento eran tres personas ¿no? eran Gerda Taro, Endre Friedman y David Seymour y ellos tenían... cuatro mil... hicieron hasta más de cuatro mil fotos en la guerra civil española y este hombre los tenía en París en... en el año 39 eh... ya... bueno... estaba él solo allí y tenía todo el material y en el momento en que las cosas cada vez se van complicando más y él se da cuenta que los nazis van a entrar en París y que... él ya... por... por... su propia ideología y por... el material... eh... que tiene... eh... corre peligro lo que decide es... ponerse... ponerse a salvo... a intentar ponerse a salvo él y poner a salvo... todo el material fotográfico entonces se fue desde París hasta Bordeaux con... con la bicicleta y con este material y consiguió ponerlo allí a salvo en Bordeaux ok... vale... pero... y esto entonces viene a ser lo mismo pero de otro viaje entonces... eso es... esto es... osea... es la misma manera de contar un... un... un relato... un viaje... y... y es igual pues... este digamos que es... este... este es el perfil... del viaje... el perfil real... en metros... este es el mapa en planta... ajá... y aquí un poco las vivencias... en este caso... sí que son mías... porque es un viaje que hice yo con... con la primera bicicleta de carga que compramos en la cooperativa... pues ese año me fui de vacaciones de Madrid a Granada... entonces me tardé tres días... y esta fue... esta fue la ruta que hice... vale... vamos a dejarla un poquito ahí... ahora pues... ahí las poblaciones... aquí... esto... esta iconografía... pues esto son... las señales... eh... aprovechando que marquen ya la carretera por donde... iba... para que puedas hacer realmente un seguimiento... ¿no? o lo puedas incluso utilizar de... 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 de mapa... claro... estaban hablando del viaje... hacerlo... con una Omnium... que son las bicicletas de carga que hemos enseñado antes... que es con las que... con las que se trabaja también en la mensajería... o sea... que se puede aprovechar también... para pegarte un viajazo... y que nadie diga lo contrario... eso es... de todo se aprende... lo que no sepas que es... ve y tócalo... y cuando hagan algo por ti... valóralo... te doy mi palabra... dijo un rapero... tenemos algo en común... le dijo un presidente... un embustero... yo hago política... para inconforme... ya te digo... decirle al mundo mi nombre... esa es la deuda que tenéis contigo... amigo... los deje tu honor... como vos lo ensaño... mejor ser un extraño... que no uno más del rebaño... mejor deporte es el sexo que la natación... ¿estas son las del Grimo o que? estos son del Santi... si... mira, estas camisetas... es el diseño... de un colega... que monta en piñón fijo... si... y la verdad es un crack... si... y tiene mas... la tinta grafite... que te cagas... que guapa... muy guapa... la tiene... en rojo... también... en tinta roja... que cabrón... macho... Es que no solo tengo cosas mías. Tengo aquí esas de muy buenas figuras. Esto es de Lequim, que es un amigo ciclista de Zaragoza y un súper artista. Y tengo aquí unos bolsos, pero también tengo unas láminas bastante chulas en serigrafía. Y nada, pues tiene aquí unos bolsos. Aquí los tengo para el que se quiera venir. Mira, esta que sale por aquí, esta es del Sien. Esta no es mía, pero es un súper dibujo del Sien. Es una máquina estampando y aquí cinco colores y de una calidad que te dura, aguanta más la serigrafía que la tela. Sí, seguramente. Te dura toda la vida la camiseta. La cuya esta es una sudadera con el diseño de Messenger, con ese grupo así que todo el mundo conoce. Y lo que pasa es que aquí lo peculiar es que la tinta es reflectante. Que aquí no lo vamos a notar, pero... Sí, pero si te pega la luz de un coche en el pocho. Esta es la de Fucking Last. Esa está guapa, eh. Fucking Last es que es un premio muy importante. Dentro de El Mundo Mensaca, la persona que llega la última, el farbrillo rojo, se suele llevar unos pedazos premios que flipas. Y nada, es un orgullo ser el Fucking Last. Que no es fácil. Yo no he podido, sí, la verdad. No, no. Es complicado. Claro. Ya te puede pasar cualquier cosa. Siempre hay alguien que... Sí, men. Esta también es del 100. Hostia, esta es una pasada. Un dibujo que hizo para un cartel, para una prueba que se le cae a Top Cross. Súper divertida. Este es el diseño mío de los dibujos, estos tan famosos de Hora de Aventuras. Pues llevados al rollo mesh más caótico, que sería pues con Jake transformado en bicicleta y a repartir leña. ¿Cómo se la tiene mi viejo? Esta repetimos, me enseñé el pero en camiseta, en sudadera. Aquí tenemos el dibujo que veíamos antes, la lámina. Ya vestido, eh. Y creo que ya se repitirán todos, excepto algún diseño de algún coleguilla, como este también del 100. Está muy bonito. Sí, están muy chulas. La verdad que, bueno. Mira del Santi, eh. Las gorras, aquí hay, bueno. Tengo aquí de ventas, las típicas de los super equipos. Sí, ¿no? En toda la vida. Y luego, todas las que veis arriba, pues están un poco, vamos, están expositivamente. Están, porque están usadas, están... Están, que son únicas, son de eventos que he ido yo, de campeonatos de la vicio, de una mensajería. Por ejemplo esta Carras es una mensajería de Bruselas, que me regalaron las gorras. Curios Central, esta blanca, es también una mensajería de Basilea. Pues es ya por ahí claramente de París. Sendin es un barrio de Múnich. Esta que está ahí tan doblada es del campeonato norteamericano de mensajeros que lo hicieron en Seattle. Esta de Mutants, apenas se lee, pues esta es totalmente autóctona y regional. Y un poco, hay unas cuantas. Mira, hay una hasta del futuro, Ginebra 2035. ¿Y eso? Esa va a ser del europeo que van a hacer en Ginebra en el 2035. Joder, ¿ya lo tienen planeado? Ya lo tienen planeado. Qué guapo ahí. ¿La de London, esa también? Esa es de, nada, pues como conmemorativa de la ciudad de Londres. He estado en algunas ocasiones por ahí. De lujo. Mira, esta, Lausanne. Ahí no pude estar, pero me trajeron una gorra. Fue el campeonato de los suizos de mensajeros del 2021. Y mi amigo Dorian, pues que me quieren mucho, me mandó una. Y es muy bonita, ¿eh? Qué bueno, la verdad es que es bonita, ¿no? La comunidad de la bicicleta, tío. Sí, es lo mejor. Mira, aquí se ve, esto no hemos hablado, ¿no? No. Esto es una exposición de fotografía de mi amiga Viñeta Saucane, que es de Letonia. Y hizo una exposición aquí de todas las mujeres que ella va retratando en los campeonatos, en las ciudades donde trabajan. Ella es mensajera en Londres desde hace ocho años. Y, bueno, yo creo que diez ya desde que hizo. Bueno, y vino aquí a hacer la exposición y he dejado una parte de sus fotografías de manera semipermanente. Yo estuve en la exposición, sí. Ah, claro. Pues además acabamos con Alicat aquí, ¿no? También a la inauguración, los premios y todas las cosas. Sí, sí. Ya sabéis si sois mensajeras, mensajeros, aquí tenéis un espacio en Madrid donde siempre lo van a recibir bien. Y donde vais a enterar de dónde son los Alicat potentes. Y vais a conocer a Peña. Bueno, va a sentarme aquí como si fueras tú. Ah, venga. Y esto es lo que ve un artista en el rastro. Su ventanita. Ahí tenemos al artista. A ver, vamos a ver esa rueda. Esta sería tuya, ¿eh? Esta rueda, pero ya tiene bastantes años. Me hice por una exposición y puse los dorsales y las spookas de las carreras que tenía hasta ese momento. La debí de hacer en el 2013 o así la rueda. Es un poco, bueno... El paso de... De muchas carreras. Sí, ¿no? Y eventos. Todas las has corrido. Sí, hay ideas de todo. Pues esa que pone Alien, creo que fue en París. Ahí de Edimburgo, que veo por ahí. Los colores de Escocia. Un poco... Una mezcla importante. Pero bueno, luego he ido a unas pantas más. O sea, que podría ahora tener para tres ruedas. Sí, ¿no? Sí, bueno, aquí tengo puesto más spookas de todos estos campeonatos y carreras que hemos ido haciendo. Pues ves que hay esta mamma mía. Fue del europeo en Milán. Este es un europeo en Copenhague. Esta fue las carreras que... Las spookas para las carreras que hicimos para los 20 años de Trebol. ¿Cuándo se cumplió los 20 años? Pues en el 2016. En el 26 al 16. Sí, ahora vamos ya al próximo eventazo, pues... En el 26, ¿no? 30 años. A tope. ¿Y esta? El Tintín. Pues esto es... En el mundial, en todos los mundiales, se suele hacer un fondo de resistencia de las demás ciudades para enviar dinero para la ciudad que organiza el mundial. Y en este año era en Riga, en Letonia. ¿Las cambias? Depende la cambia. Bueno... ¿Qué me estabas contando de este? Pues eso. Fue... Se hacen carreras para conseguir dinero para la ciudad que organiza el mundial. Y lo que se hace es que se hermanan ciudades por sorteo. Y en ese hermanamiento lo que se hace es que las ciudades que hayan salido hermanadas, hacen una carrera el mismo día. Y a nosotros ese año justo nos coincidió con Bruselas, que tenemos mogollón de amigos. Y cuando me dijeron de hacer el cartel, casi ni me preguntaron. Yo ya lo había intuido un poco. Digo, pues se puede hacer un Tintín, pero fue como... Nunca me han puesto condiciones, pero ahí sí me la pusieron. Un Tintín. Ah, vale. Y... Claro, a ser Bruselas. Y nada. Pues eso, hice un Tintín. Pues es el cartel. No sé si da el reflejo. Y este fue el cartel de la carrera. Y ya... Vamos, como un álbum de Ergie. También tenemos literaturas. Ah, sí, aquí está Literal Imperdible. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Mira! ¡Eh, que pasa! ¡Viva! Donde vemos humo es que hay fuego. Comentarios cuando llego. Sucias batallitas de ego. Cuidado, ¿qué? No somos ciego. Diles que... Donde vemos humo es que hay fuego. Trampas en el juego. Tantas promesas falsas. Donde vemos humo. 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 ¿Cómo te llevo?